Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo con nuestro querido ajedrez. Ya tenemos la final del Speed Chess Championship, donde se han enfrentado nada más y nada menos que Hikaru Nakamura contra Wesley Shaw. Y hay que decirlo, le ha dado Nakamura una paliza histórica a Wesley Shaw por 23 puntos a 8. Realmente ha demostrado una superioridad brutal y ha quedado campeón Hikaru Nakamura. Os traigo la partida número 2 del bloque de 5 más 1, donde Wesley Shaw llevaba las piezas blancas y salía con un peón de rey. Nakamura le contestaba con E5 y tras caballo F3, caballo C6, al fil B5, Wesley Shaw plantea una apertura española a Ruy López. Entonces, contesta Nakamura con la defensa berlinesa, con caballo F6 tocando el peoncito y aquí juegan D3 la blanca, la anti-berlinesa, que no es lo más jugado, pero sí está muy de moda entre la élite. Aquí la variante principal de toda la vida es enroque corto, seguido de caballo por E4, D4 atacando el centro, caballo D6 tocando el alfil y aquí tras alfil por C6, D por C6, D por E5 tocando al caballo. Normalmente este caballo se va a F5, se cambian las damas, Dama por D8 y Rey por D8 y esto, bueno, pues ya lo he dicho en muchos vídeos, tiene gran fama de tabla. De hecho, muchísimas partidas quedan en tabla, aunque las negras se hayan quedado sin enroque, tienen una posición bastante sólida. No obstante, no juegan enroque corto, sino que la blanca van a por la variante con D3. Aquí Naka saca su alfil, prepara ya su enroque para poner seguro a su rey y sigue la partida con C3, quizá quiere jugar con D4 molestando al alfil y quedándose con el centro, pero Nakamura aquí juega rápidamente D5, es decir, que aquí se ha empleado mucho más enroque corto, enroque corto y D6 por parte de las negras. No obstante, juegan D5 de una, pone un peón en el centro y tras E por D5, Dama por D5. Esta Dama sale a controlar todo el centro, la ataca el alfil de Wally Shaw y Dama D6. Aquí tranquilamente la posiciona Hikaru Nakamura, Dama E2, toca dos veces el peoncito por rayo X, están tocando la blanca ahora al rey de las negras. Alfil E6, interponiendo el alfil y apretando al alfil blanco. Y aquí Wally Shaw juega B4, dice, bueno, pues nada, yo te toco también el alfil con el peón. Alfil B6, lo retira Hikaru Nakamura y ahora aquí Wally Shaw comete el mayor error de la partida. Wally Shaw juega alfil A3, que tiene su lógica porque ataca a la Dama, quiere jugar un B4 atacando al caballo y ganando pieza. Pero esto es un error como le demuestra Hikaru Nakamura. Esto permite un E4 muy potente de las negras. Y aquí han capturado a las blancas porque si siguen con su plan B5 para atacar a la Dama, las negras capturan primero, atacan también a la Dama y si alfil por D6, F por E2, B por C6 y C por D6. Y las negras, podéis contar, que tienen pieza de más. Así que no juega B5 en este momento, Wally Shaw se da cuenta. Captura D por E4 y ahora alfil por C4 tocando a la Dama. Captura también, recaptura su pieza. Y ahora Naka juega en roque largo. Una jugada que amenaza ya ganar la partida de una. Supongo que lo estáis viendo. Dama de uno, jaque, mate. El rey estaría sin... Bueno, pues en el otro barrio sencillamente. Así que lo que juega aquí Wally Shaw es en roque corto. Y ahora vemos como las blancas tienen problemillas con este mal desarrollo que tienen en el flanco de Dama. puesto que tras la jugada caballo E5 tocando el caballito y atacándolo es el defensor de esta casilla donde las negras defienden y el caballo blanco no puede salir. Por lo tanto, si caballo por E5, Dama por E5 y cómo sale el caballo. Tienen control total. Este alfil se ha quedado muy mal ubicado. Y en esta posición están ganando las negras. Además están tocando el peón central y tienen una posición totalmente ganadora. Juegan Dama E2. Aquí para, digamos, recapturar con la Dama. Y por lo menos que no se le doble un peóncito. Y aquí caballo por F3. Dama por F3. Y el caballo sigue con los problemas. No puede desarrollarse. Por lo tanto, la torre de A no está jugando. El alfil no está jugando. Una posición de Welysho brutal. Empezaba este torneo en esta segunda partida muy, muy mal. Juegan Dama E5 por si faltaba algo. Ahora tocan también las negras el peóncito. Tienen control sobre la columna. Y realmente aquí juegan alfil C1 para quizás desarrollar el caballito por algún lado apoyándolo. Pero lamentable es la posición de la blanca donde tienen todas las piezas en la primera fila solo desarrollada la Dama. Aquí juegan caballo por E4. Ya se apropian de este peón. Lo recuperan el peón que habían cedido. Y alfil E3 enfrentándolo a alfiles. Pero ahora viene torre de 3. Brutal jugada que clava al alfil. Porque está tocando de 1 a la Dama. Aquí la blanca está muy mal. Y juegan Dama E2 tocando a la torre. Pero realmente estamos en la jugada 18. Y Nakamura aquí en esta posición le pica un zarpazo de león. Os invito a parar el vídeo e intentar pensar la jugada que hace Nakamura. Ya de paso apretar el botón me gusta. También el de suscribirse y activar la campanita. Y seguir pensando. Bien la jugada. El jugadón de Nakamura en esta posición es caballo por F2. Y Willy So se rinde. Ahora vamos a explicar por qué se rinde. Pero acabó perdiendo este match. Ya os digo una derrota histórica. Una paliza brutal. 23 puntos a 8. En un Speed Chess Championship. Nunca había sucedido tal brutalidad de diferencia de puntos. Y aquí pues pierden de todas. Si aquí juegan torre por F2. Bueno si juegan Dama por D3. Evidentemente pues caballo por D3. No pueden capturar esa torre. Porque el caballo queda defendido tranquilamente. Si torre por F2. Vendría sencillamente pues Dama por E3. Y ahora ya hagan lo que hagan. Están perdidas. Porque están perdiendo material. Si capturan esta Dama. Fijaos que vendría un mortal torre de 1. Fijaos que aquí están clavando esa torre también. Y al capturar pues torre de 1. Y ahora si Dama por. Bueno si Dama E1. Torre por E1. Ganando la Dama y en jaque mate. Porque esa torre ni siquiera puede defender. Ya que ha quedado clavada. Si en cambio juegan torre F1 de 1. Pues primero capturan la Dama. Jaque. Se aleja el Rey. Y torre por F1. Todas las variantes perdían aquí. Fijaos que mala posición. Acabó teniendo Wely Shaw. Sin desarrollar ese caballo ni esa torre. Y en tan solo 18 jugadas en esta partida. Se lo fundía. Pues bien amigos. Lo dicho. Ya sé que le habéis dado un me gusta. Espero que os haya gustado un montón. Ha sido épico esta final. En la descripción del vídeo. También estoy dejando el enlace a la página web de chers.com. Para que os registraréis. Podáis jugar al ajedrez. Sin nada más. Como siempre. Por aquí por la pantalla. Os dejo otro par de vídeos. Que sé que os van a encantar. Un gran saludo para todos amigos. Oro. Oro.